Tony López Moreno, muy buenas tardes, Tony. Maestro Quirín, muy buenas tardes, un saludo a usted y a todo el auditorio. Les informo que los proyectos estratégicos del gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, para detonar el potencial de la entidad, dieron un paso importante tras concretarse una reunión entre el próximo mandatario estatal y personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. El maestro en sus redes sociales comunicaba que sostuvo una reunión con el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, con quien acordó distintos temas, dice que acordaron crear un grupo de trabajo para presentárselo al presidente, eso se trata de un programa de modernización de las aduanas en el estado, también la reubicación de las vías del ferrocarril en Nogales y la creación del corredor fiscal de Guaymas y Nogales. También informó que tuvo una gran plática con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien dice que siempre ha tenido una cercanía importante con Sonora, particularmente con la etnia, ya aquí está en un contexto donde pues esta integrante de esta etnia han denunciado incluso pues agresiones de parte de algunos elementos uniformados. Alfonso Durazo también indicó que ofrecerá detalles de su visita a la Ciudad de México en los próximos días, ya que además también concretó una reunión con López Obrador para revisar los avances en la constitución de una empresa estatal que suministre energía eléctrica. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias, Tony.